...una temporada con una victoria a domicilio y además una victoria donde vimos muchas cosas buenas del equipo. Sí, así es. La verdad que hemos trabajado toda la pretemporada para empezar así y bueno, el equipo sigue creciendo y está con muchas ganas y mucha ilusión. Bueno, segunda jornada de Liga y ya un partidazo, ¿no? No sé cómo se afronta, teniendo en cuenta sobre todo, Sergio, que es la segunda jornada, este partido contra el Numancia, dos de los claros candidatos a acabar en las posiciones altas de la tabla. Sí, bueno, sabemos que ellos van a luchar también por estar en la zona alta y bueno, al final va a ser un partido muy bonito, que tenemos muchas ganas de que llegue. Al final, al ser la segunda jornada queda mucho todavía, pero bueno, sobre todo tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para disputar el partido. Sergio. Sí. Hola, Pablo Rioja del diario. Una pregunta. Quería saber cómo te encuentras dentro del esquema, de este nuevo esquema de la cultural con el técnico. Como jugador te sientes importante dentro del once. Bueno, la verdad que estoy muy bien, me encuentro muy bien. He tenido la suerte de que el míster me puso la primera jornada y lo he intentado aprovechar y al final es seguir trabajando para intentar darle continuidad y ojalá pues me vuelva a poner el domingo. Un poco en colación con lo que comentaba Pablo, en la rueda de prensa que dio Ricard Pozo para realizar el mercado y la plantilla, hacía una referencia especial a Sergio Marcos. Decía que tenía que ser un jugador muy importante esta temporada. No sé si eso hace, Sergio, que te veas con un poco más de presión. No, presión ninguna. Al revés, motivación, ¿no? De que, bueno, el club me vea que puedo tener esa capacidad para coger ese error dentro del equipo y, bueno, yo al final me lo tomo como una motivación, intentar aprovecharlo y demostrarles que soy capaz de ello. Hola, ¿qué tal? Sergio. Estamos en directo para Radio Marca. Enhorabuena por esa primera victoria del primer partido. Gracias. Quería preguntarte, ¿este ritmo parece más vivo que tiene el equipo con un juego mucho más rápido? Por lo menos eso parece desde la barrera. ¿Te viene mejor? ¿Estás ahí más cómodo? ¿Tus habilidades se potencian con este juego de primer, segundo toque muy rápido rompiendo líneas? Bueno, al final nos tenemos que adaptar el jugador a cada idea de entrenador y, bueno, yo estoy muy contento. El año pasado también disfruté del fútbol y jugué muchos partidos. Y este año, pues, intentar hacerlo igual de bien o mejor. Sergio, ¿qué te parece, porque se lo preguntamos a todos los que pasáis por sala de prensa, ¿qué te parece el sistema de competiciones y en lo que no se puede fallar, teniendo en cuenta cómo es esta nueva segunda división B? Bueno, pues, al final hay que adaptarse, ¿no? Y a nosotros, pues, nos parece bien. Al final tenemos que hacer lo que hemos hecho años atrás, aunque sea distinto, de competir e intentar conseguir los objetivos y, bueno, sobre todo, pues, adaptarnos rápido porque es una liga que acaba antes y, bueno, tiene otro sistema que nosotros tenemos que, por lo que te digo, adaptarnos para intentar conseguir el objetivo lo antes posible. Pero, Sergio, tenéis la presión, también comentaba Carlos, ¿no? La presión esta de que no se puede, hay mucho menos margen de error. No sé si solo manejáis, ¿se trabaja de otra manera esta primera parte de la temporada o vais partido a partido? No, a ver, presión creo que no hay que tener, porque al final eso juega en tu contra. Entonces, hay que darle normalidad, ir partido a partido, centrarnos ahora en el Numancia e intentar sacar el partido adelante. Os reencontráis, Sergio, con el Reino de León. Si echas la vista atrás, te has parado a pensar en ello. Al 1 de marzo o último de febrero, desde que volvíais, desde que estabais, ¿no?, en el partido en el Reino de León, ya que el último fue en el Elloa. Bueno, evidentemente vais a echar la masa social, pero además aparece en Numancia, es partido grande. ¿Qué te dice todo esto, no?, esta coctelera de sensaciones. Bueno, pues siempre es una alegría y muy bonito jugar aquí en el Reino de León. Es una pena que al final, por la situación que hay, solo puedan venir mil personas. Y bueno, ojalá pudieran estar todos, porque nos ayudan, ese cariño que siempre nos da el Reino nos hace mucho, nos dan dentro del vestuario. Pero bueno, nosotros, lo que digo, intentar adaptarnos y sobre todo, pues, a intentar conseguir la victoria el domingo. No sé, Sergio, si sobre el terreno de juego se van a ver dos equipos muy potentes, eso seguro, pero dos formas de entender el fútbol, ¿no? Quizá una cultural más combinativa y los equipos de Manís Mandiola, todos sabemos cómo son, ¿no? Quizás son más cerraditos, no tan combinativos. ¿Cómo se puede traducir esto en el partido? Bueno, al final nosotros tenemos que centrarnos en hacer nuestro trabajo, sobre todo en darle continuidad a esta progresión que llevamos de la pretemporada. Y bueno, va a ser un partido bonito, porque lo que dices, dos equipos grandes que van a luchar por las mismas cosas. Entonces, bueno, nosotros a centrarnos en nuestro trabajo, que estoy seguro que nos irá bastante bien. Sergio, por ponerle un pero a la victoria del otro día en Gijón, está un poco, el equipo encajó dos goles. Es verdad que uno se ha balón parado, otro. ¿Os preocupa que pueda haber debilidad defensiva? ¿Lo habéis hablado con el míster? ¿Lo habéis trabajado de alguna manera especial? No, nosotros seguimos dándole continuidad al trabajo que venimos haciendo. Sabemos lo de los dos goles encajados, entonces, bueno, intentar corregirlo, seguir dándole continuidad, que lo estamos haciendo muy bien y seguro que intentaremos no encajar esto. Corrígeme, Sergio, si me equivoco, es tu cuarta temporada o tercera temporada y media en León, ¿verdad? Sí. La que arranca totalmente aclimatado al club, a la ciudad. ¿Qué esperas a nivel personal que esta temporada sea para ti? Entiendo que acompañado luego por el éxito colectivo. Bueno, yo tengo muchas ganas y mucha ilusión, como dos años atrás. Quiero seguir, como hablaba Ricard, tener ese rol importante, al menos luchar por ello y trabajar por ello. Entonces, sobre todo darle continuidad y luego centrarnos mucho en el colectivo, que creo que es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.